Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por la Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, con la ayuda del Espíritu Santo, estamos iniciando una campaña, vamos a decir, divina, santa, para hacer que todos los hermanos que vivimos en este país seamos santos. Pero, ¿cómo? En las cosas sencillas. Vamos a poner, como dice Papá Dios, este país en la cumbre de las alegrías de Dios. ¿Y cómo hacer? Primero vamos a comenzar pidiéndole la ayuda al Espíritu Santo. Vamos, amigo, diga conmigo cuál es su situación, cuál es su dificultad, qué es lo que le está pasando. Venga, a ver, papás, mamás, digamos todos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. A ver, papás, mamás, únanse a sus hijos, a sus nietos, todos en familia, así no los tengan cerca, pero para Dios están cerca. Y amigos, una de las situaciones por las que no recibimos las bendiciones de Dios. Dios, es porque no obedecemos su palabra. ¿Qué nos dice Jesús? Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Qué hay dentro de su corazón? Bueno, amigos, y con esta alegría de un Dios que nos brinda tantas bendiciones, que quiere crear familias nuevas, seres nuevos. Con esta alegría vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, Padre misericordioso, te damos gracias por la ilusión que tú tienes con cada uno de nosotros. Padre bueno, queremos acoger tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, borra del corazón, de la mente de cada uno de estos hermanos. Borra todas esas expresiones. Usted tuvo la culpa. Usted tiene la culpa. Por eso yo no he prosperado. Borra, Señor, todas esas expresiones. Borra todo el pasado negativo. Cierra los labios para siempre, Señor, para que nunca vuelvan a pronunciar palabras negativas del pasado que causan tanto dolor. Tú quieres regalarnos un porvenir lleno de esperanza. Por eso hoy te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, borra todo pasado. Y que de hoy en adelante solo broten de nuestros labios palabras de alegría, de esperanza, de perdón, de comprensión. Así como tú nos amas a nosotros y nos perdonas, que nosotros también empecemos a amar y a perdonar a los demás. Amén. Bueno, amigos, continuando con este peregrinar hacia el interior de nosotros. A ver, ¿cómo estamos por dentro? ¿Por qué es que no estamos gozando de tantas bendiciones que Dios nos da? En el libro del Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, dice, Papá Dios, bendito serás cuando entres, bendito serás cuando salgas, bendita será tu canasta de pan, tu cesto de frutas. Dios ha ordenado a la bendición que esté siempre contigo. Bendita serán tus empresas, bendito serán tus hijos. Dios dice, todo eso son bendiciones para usted y para mí. ¿Qué está sucediendo, amigo, papá, amiga, mamá? Cuando Dios dice, te abro una puerta que nadie te va a cerrar. ¿Por qué usted dice que las puertas se le cerraron? ¿Por qué su canasta no está llena? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quién está fallando aquí, Dios o usted? ¿Por qué este país hermoso no está en la cumbre de la alegría? Entonces, amigos, qué importante detenernos con la ayuda del Espíritu Santo. A ver, que usted en la presencia de Dios se coloque y allí con la ayuda del Espíritu Santo revise su vida. Haga un balance de su vida delante de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos entre todos a mejorar este hermoso y santo país. Amén. Y amigos, amigas, escuchemos a Papá Dios. Quiero pactar con ustedes una alianza eterna. No dejaré de acompañarles para hacerles favores. Yo infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me alegrará hacerles bien. Y los voy a plantar sólidamente en esta tierra con todo el empeño de mi corazón. Palabra de Dios. Profeta Jeremías, capítulo 32. Yo quiero hacer con ustedes pactar, firmar una alianza eterna. Y no dejaré de acompañarlos para hacerles favores. Amigo, amiga, Papá Dios quiere hacer una alianza con usted. Quiere firmarla. Usted lo desea. Y las alianzas con Dios son maravillosas. Porque ¿qué es lo que quiere Dios? Hacernos favores. Ayudarnos, consolarnos, levantarnos, prosperarnos. Entonces, usted ore y piense si desea firmar esa alianza. Piense y atienda a Dios, que hoy se lo pide Él a usted. Amén. Bueno, amigos, estamos entonces en esta revisión. Para hacer este balance hermoso, con todas las cargas, estamos mirando qué es lo que está mal dentro de nosotros. No fuera de nosotros, dentro de nosotros. Ya hemos escuchado las bendiciones que tiene Papá Dios. Bendito serás cuando entres. Bendito serás cuando salgas. Dios tiene todo para nosotros. ¿Qué está impidiendo que las bendiciones de Dios lleguen a usted? ¿Qué negocio tiene usted? ¿Qué precios coloca usted en el negocio? ¿Qué guarda usted en su casa? ¿Qué esconde usted? ¿Qué hace usted con los artículos, cualquiera que sea su negocio? Dice Papá Dios en el libro del profeta Isaías en el capítulo 1, no me hagan testigo de sus malas acciones. Porque cuando se hace algo mal, llega el mal después. Entonces, amigos, usted revise su vida, revise sus negocios, revise lo que está haciendo, a ver qué es lo que le está impidiendo, gozar de las bendiciones de Dios. Amén. Así que, amigos, Dios siempre quiere lo mejor para usted, para mí. Lo que tenemos es que escuchar a Dios y obedecer a Dios, que nos habla a través de su palabra. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, dice Jesús, Amigos, amigas, Amén. Bueno amigos, hay algo que también nos resta, muchas bendiciones de Dios, impide las bendiciones de Dios, es la manera de hablar. Dice Papá Dios a través del apóstol Santiago, con la boca que bendecimos a Dios, con la misma boca maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. Usted ora, usted reza, lee la palabra, pero también trata mal a su esposo, le dice palabras hirientes, le recuerda el pasado, trata mal al vecino, a los hijos, habla mal de esto, de lo otro. ¿Qué es bendecir? Bendecir es decir bien. ¿Qué es maldecir? Maldecir es decir mal, hablar mal. Entonces amigos, ¿por qué no están gozando de las bendiciones de Dios? ¿De qué habla usted mamá? ¿De qué habla usted papá? ¿Doble sentido? ¿Mentiras? Entonces, qué hermoso, Dios nos está invitando a una revisión. Vamos a revisar nuestras vidas. Papá, revise su vida con la ayuda del Espíritu Santo. Mamá, tú jovencito, y retirando todas las maldiciones, vamos a ser felices y a levantar este hermoso país como Dios lo desea. Amén. Todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Bueno amigos, qué hermoso es uno detenerse. A ver, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Por qué no me siento bien? ¿Por qué no me salen las cosas como yo quiero? Amigo, amigo, papá, amiga, mamá. Estamos en esta campaña santa para levantar este hermoso país. ¿Qué ejemplo le está dando usted a sus hijos? ¿Qué están viendo sus niños que usted hace? ¿Qué tiene usted en su casa? ¿Qué hace usted en su negocio? ¿Qué habla usted, papá, mamá, joventud, mi amor? ¿Qué es lo que tú hablas? ¿O qué es lo que le escuchas hablar a tu padre o a tu madre? ¿Cuántas personas están en las cárceles? ¿Por qué? Porque cuando niños veían a sus padres hacer negocios equivocados, negocios que no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Ellos crecieron en ese ambiente y hoy están en las cárceles. ¿Qué ejemplo le está dando a usted, papá, a sus hijos? ¿Qué ejemplo les ha dado? ¿Qué palabras escuchan de ustedes, mamá, papá? Entonces, qué bueno detenernos con Dios para revisar qué ejemplo estamos dando. ¿Qué ha quedado grabado en el corazón de los hijos? Y pedir perdón a Dios y volver a empezar, porque Dios nos abre puertas hoy que nunca nos va a cerrar. Así que revisémonos qué ejemplo estamos dando. Amén. Y amigos, amigas, he estado orando y estudiando la palabra para descubrir los males, para poder triunfar, dejar los males y triunfar. En el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 30, en el verso, se puede leer desde el verso 21, dice el rey David en un momento en que el rey David quería compartir lo que habían ganado en una batalla, en una victoria que habían logrado. Quería compartirlo con sus 600 soldados, pero 200 no habían ido a luchar porque habían estado cansados y se habían quedado cuidando el equipaje. Y 400 fueron los que lucharon y ganaron la victoria. Al regresar, David dijo, vamos a repartir entre todos. Y llegan unos de ellos y le dicen, no, 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 no. A ellos, a los que no fueron a la batalla, no les dé nada. Devuélvanle la mujer, los hijos, pero ellos no tienen derecho a nada. Eso es para nosotros. Amigos, esto hace más de dos mil años o tres o no sé cuántos años y eso sucede todavía. ¿Y qué respondió David? Estas palabras santas y hermosas. No, hermanos, no hagamos eso. No sean egoístas con lo que Dios nos ha dado. A veces una persona en la familia no deja compartir, no le dé a la tía, no le dé. Hoy nos dice papá Dios, no sea egoísta con lo que Dios le ha dado. Mamá nunca impida que su esposo comparta. Papá nunca impida que su esposa comparta. Vamos a revisarnos en esto delante de Dios. Amén. Y amigos, amigas, escuchando a Jesús y obedeciendo a Jesús estamos muy bien. Dice Jesús hoy para usted, para mí. Felices los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. ¿Qué quiere decir eso, amigos? Felices los que dan. Así tengan poco. Los que dan. Los que extienden su mano para dar. Felices los que sonríen. Felices los que se detienen para ver que necesita el hermano. Felices aquellos que confiando en Dios sacan quizás lo último que tenían como la viuda del Evangelio y lo comparten. ¿Qué está pasando, amigos, en la vida de nosotros aquí en este hermoso país? Que en vez de dar, estamos escondiendo. Felices los misericordiosos. A veces estamos extendiendo la mano puro para recibir y la cerramos cuando haya que dar. O estamos tomando cosas para nosotros que son de los pobres. Entonces, usted está recibiendo algo, amigo o amiga, que es de los pobres. Si usted está recibiendo algo, yo le diría, vaya corriendo, entréguelo, regálelo. Porque eso no es bendición para usted ni para sus hijos. No reciba nada que no le corresponde. Porque Jesús dice, felices los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Revise su vida, revise su casa y vaya y comparta. Regale o quite todo lo que no es suyo. No lo vote. Déselo a otros para quienes quizás era y quizás por equivocación llegó a sus manos. Revise su vida. Amén. Y amigos, amigas, está hablándonos Papá Dios porque quiere que seamos unos hermanos, familias prósperas, alegres. Dice Papá Dios, hijo mío, no acompañes tus favores con palabras amargas. No causes tristeza cuando hagas un favor. Palabra de Dios, libro del Eclesiástico, capítulo 18. ¿Cuántas veces yo, amigos, les quiero contar lo mío? Yo hago bastantes favores, pero a veces voy brava. No digo nada, pero en mi corazón, oh, pero ¿por qué tengo que ser yo? Pero otra vez. Amigos, pero como esta palabra yo la conozco. Yo voy protestando y Dios me dice, casi le falta que me ponga el nombre Fanny. No acompañes tus favores con palabras amargas. No causes tristeza cuando haces un favor. Entonces, amigos, que no salga una palabra negativa cuando usted hace un favor. Ojalá que yo tampoco lo vuelva a hacer, ni un pensamiento negativo. Hagamos el favor como si fuera Jesús, que así es. Usted le está haciendo el favor a Jesús. Usted que está compartiendo con Jesús. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Que cuando usted alargue su mano para dar, mire a Jesús en el otro. Entonces, revícese, amigo papá. ¿Cómo está haciendo los favores? ¿Está echándolos en cara? Vamos a revisarnos todos. Amén. Y amigos, amigas, por si les puede servir, porque esto me ha servido mucho a mí. Una vez leí en una revista hermosa un cuadrito. Y en ese cuadrito decía, Haz todo el bien que puedas. A todas las personas que puedas. En todos los lugares que puedas. Y todas las veces que puedas. ¡Qué hermoso! Amigos, a veces uno dice, Yo ya ayudé. Mire, ya le ayudé esta vez. Aquí no vuelva. Eso ya yo lo hice en tal parte. Yo no voy a hacer ese favor. Eso ya yo le ayudé a mi tío. No, ya no más. Haz todo el bien que puedas. Todas las veces que puedas. En todos los lugares que puedas. ¡Qué hermoso, amigos! No mirar nada. Yo ya lo hice. Ya ayudé. Ya pagué. No, amigos oyentes. Vamos de hoy en adelante. Eso no es palabra de Dios. Pero Dios puso eso en mi corazón también en esa revista que leí. Vamos a hacer el bien todas las veces que podamos. Ustedes y yo. Yo se los digo por experiencia. Cada día soy más feliz. Vamos a fijarnos más en el hermano. En la hermana. Sin reclamarle nada. Sin decirle vaya a trabaje. No, no, no. No acompañes tus favores con palabras amargas. Entonces, amigos, vamos a hacer todo el bien que podamos. Aquí en este hermoso país. Y en todos los lugares que podamos. Amén. Bueno, amigos, amigas. Revisando nuestra vida para ser felices, amigos. Dios nos da una palabra más. Libro de Proverbios, capítulo 3, verso 27. Dice Papá Dios, no niegues un favor al que te pide hoy. No le digas, venga mañana, si le puedes ayudar hoy. Amigo, alguien se le ha acercado a usted a pedirle un favor. Y usted pudiéndolo hacer, le dice, mañana. Usted no sabe si esa persona tenía para comer hoy. Y tenía unos niños esperando. Usted no sabe si tenía que pagar algo. Y usted le dice, mañana. Usted no sabe si era una viejita que estaba esperando para comer aquello que la persona le pidió a usted. Y esa viejita o esos niños se quedaron sin comer. Usted le debía algo a alguien, el pago. Y le dice, venga mañana. Venga la otra semana. Y usted tiene esa plata en el banco o en la gaveta de su escritorio. ¿Cómo nos hace falta conocer la palabra de Dios y obedecerla? Amigo, amiga, si usted ha hecho eso, que sea hasta hoy. Y vaya, arregle todo eso. Llame a las personas. Déles más. Haga como saqueo cuando llegó Jesús, que dio cuatro veces más lo que le había quitado a los pobres. Vamos a obedecer a Dios. Proverbios capítulo 3, verso 27. Vamos a revisarnos. ¿Cuántas personas habrán llorado porque usted les dijo, mañana, pudiéndoles ayudar hoy? Amén. Bueno, amigos, hay algo importantísimo en nuestra vida. Es que Dios nos está dando unos puntos con su palabra, unas indicaciones, con algunos ejemplos también. Resulta que muchas veces nosotros pareciera que fuéramos muy ordenados, pero por dentro hay un gran desorden. Hay personas que están muy bien vestiditas, que tienen su carro limpiecito, pero el corazón desordenado. Y qué es lo que mira Dios, el corazón, al nosotros tener el corazón en orden, puro, limpio, como dice San Pablo. ¿Ustedes no saben que son templo del Espíritu Santo, templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Entonces, amigos, qué importante es el orden divino, el orden dentro de mí y también, por supuesto, el orden hacia afuera. También sucede que hay personas muy lindas que dirigen un grupo de oración, que predican muy bien vestidos, palabras hermosas, pero vaya a su casa, vaya a su cuarto, totalmente opuesto a lo que está predicando, a lo que está mostrando externamente. Entonces, amigos, que su manera de ser, que su limpieza, que su orden externo sea lo mismo que su orden interior, que no haya dos personas dentro de usted. Seamos santos, dice Papá Dios, sean santos, porque yo que les he llamado, soy santo. Amén.